Y ya está con nosotros el señor embajador de Israel en Panamá, su excelencia Itaí Bardoff. Embajador, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, buenos días, Leonardo. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes en Panamá en directo. Me hubiera gustado, embajador, hablar con usted, bueno, que no significa que no lo podamos hacer y que no lo podamos hacer también en otras circunstancias. Hablar de la cantidad de acuerdos que ha firmado Israel y Panamá en materia de cooperación, sobre todo en el sector agropecuario, porque es una crítica permanente que yo le tengo a todos los ministros de desarrollo agropecuario de Panamá. Todos van a Israel, todos conocen lo que Israel hace de haber puesto parir en un desierto. todos firman acuerdos, pero uno no termina de ver a que los ministros fomenten o promuevan con mucho énfasis esos acuerdos que ojalá un día, en otra oportunidad, podamos hablar de eso, embajador. Pero ahora, obviamente, hay un tema que ocupa las portadas de los medios en el mundo. Y es que, luego de lo ocurrido, aquel nefasto 7 de octubre fue, ¿no? Sí, 7 de octubre, sí. De la incursión del grupo Hamas en Israel, en territorio israelí, muerte, destrucción, secuestros, etc. Todo tipo de vejámenes. Pues, el Estado israelí reaccionó como todo el que sabe o que lee un poquito, sabía que Israel iba a reaccionar con mucha fuerza. Porque Israel, el pueblo israelí, el pueblo que está dentro de Israel, vive con una psicología de defenderse de los ataques que le hacen sus enemigos. Y Israel, efectivamente, reaccionó con fuerza. Sin embargo, los días, las semanas y los meses han pasado y hemos visto cómo en distintas partes del mundo, incluyendo las Naciones Unidas, hay un reclamo hacia Israel de que hay una desproporción, de que están yendo más allá de los límites de la tolerancia en la reacción. ¿Cuál es la versión que tiene el embajador Bardot de lo que está pasando? Mira, sí, tienes razón. Y quiero decir que el 7 de octubre fue uno de los días malos en la historia de Israel. Un ataque terror más peor de otros ataques en el mundo. La reacción israelí no estará diferente o distinta de ninguna reacción de cualquier país en el mundo. Quiero enfatizar que Israel continúa con su operación militar hasta alcanzar los objetivos declarados por el gobierno. Estos objetivos son la eliminación de la amenaza de Hamas sobre los civiles israelíes y palestinos. Y por supuesto, como se dice, la liberación de los 127 rehenes que aún permanecen cautivos de Hamas en Gaza. Entre estos rehenes se encuentran dos niños pequeños, un bebé de 11 meses y su hermano de 4 años. También cuentan con 19 mujeres, la mayoría jóvenes, que por testimonios de los rehenes liberados podemos suponer que están siendo agredidas física y sexualmente. Lamentablemente. No hay camino hacia la paz sin alcanzar esos objetivos. Pero también quiero enfatizar que mientras continúa la batalla, Israel está haciendo todo lo que puede de conformidad con el derecho internacional para proteger a los civiles. Y está proporcionando toda la ayuda humanitarios que se necesita en Gaza. También hemos descubierto enormes túneles subterráneos en diferentes lugares de Gaza, debajo de escuelas, de hospitales, edificios residenciales. Y sabemos que todavía hay muchos más que jamás utiliza. Entonces, como se dice, dijiste Edwin, Israel todavía está bajo de shock, de trauma, pero no, 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 no vamos a parar hasta logramos esos objetivos que mencionó. Bueno, embajador, pero hay algo que quiero consultar y tiene que ver con el por qué ocurre esto. A lo interno de Israel hay un debate político muy fuerte sobre la posición de Netanyahu frente al conflicto. Uno, tomando en cuenta qué fue lo que pasó para que la seguridad israelí haya sido vulnerada de tal magnitud para generar esta masacre. Número uno. Número dos. El resultado o el ataque o contraataque de Israel frente a Hamas como grupo terrorista en la franja de Gaza. ¿Usted cree, obviamente, se forma parte de un gobierno, pero usted cree que aquí esas dos formas, el pre y el post, le pasarán factura a Netanyahu? Por tu primera pregunta, la razón de por qué se, cómo se pasó este ataque. Primero necesitamos decir, es importante que sus oyentes saben que Israel se retiró de la franja de Gaza en 2005 completamente, completamente. Y evacuaremos, evacuamos en familias de sus casas y todo. Israel retiró completamente de Gaza en 2005, pero jamás está comprometido para la eliminación del Estado de Israel, que es un Estado infiel, no musulmán, y está comprometido a asesinar a todos los judíos en esta región. Y este día, el 7 de octubre, fue un día, fue un fallo de nuestra inteligencia. En la inteligencia necesitamos averiguar qué pasó exactamente. Y, por supuesto, después de cuando la guerra se terminó, la guerra se terminó, vamos a aprender nuestras lesiones. Y sobre tu segunda pregunta otra vez, por favor, Gonzalo. No, básicamente, si estas decisiones, tomando en cuenta lo que se empieza a conocer, que desde Egipto le comunicaron a Netanyahu que esto podía ocurrir y que Netanyahu hizo caso omiso a esa advertencia desde Egipto, la reacción que ha tenido el gobierno de Israel, que a lo interno del país también ha generado un debate en cuán fuerte tiene que ser la reacción o cuánto tiempo tiene que durar la reacción israelí. ¿Usted cree que esos factores, aunado a lo que usted dice, sí, hubo un problema y hubo un error que fue lo que causó esta masacre? La seguridad falló. ¿Usted cree que estos componentes políticos afecten el futuro de Netanyahu? La situación política en Israel, por ahora, Netanyahu es el primero ministro y se continúa en su encargada. Yo no puedo hablar sobre la situación política dentro de Israel porque no sé la verdad qué será en el futuro. Hay Israel antes del 7 de octubre. Israel fue muy, muy difícil. La vida, la población, somos un país democrático y fue, no sé si sabe, pero antes, el 7 de octubre, estuvieron muchas manifestaciones en Israel y hay muchas ideas políticas en Israel. Bueno, somos un país democrático. Después, cuando todo se terminó, no se puede decir, no puedo decir qué será, porque no sé. Pero como cualquier país democrático, sí, será muchas discusiones dentro de la población, también sobre la situación política. Embajador, se habló en las últimas horas de un posible acuerdo de cese al fuego y también para la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista jamás. ¿Qué se sabe hasta este momento? Mira, no podemos hacer cese al fuego hasta logremos los objetivos que mencionó, pero quiero decir que Israel ofreció un cese de fuego limitado para una semana y para continuar este deal de los rehenes, para liberar a los rehenes israelíes y también presiones terroristas de jamás. Lamentablemente, jamás, jamás rechazado, rechazado nuestro ofrecio ayer y por ahora no tenemos ninguna deal. Ojalá que podamos hacer algo para liberar todos los rehenes y también queremos terminar la operación militar, pero necesitamos liberar todos los rehenes antes. A ver, embajador, hay una duda que lo hemos hablado aquí también con personas que están a favor de la posición palestina. Y es lo que tal vez uno no entiende. Cuando aquí los tres que conversamos con usted hemos estado en Israel y sabemos lo que alrededor de Israel hay. Tenemos a Siria, tenemos a Libia, tenemos a Jordania, tenemos a Egipto, o sea, ahí tenemos la franja de Gaza. La pregunta es, ¿por qué no se condena la actitud de países como Jordania y Egipto frente a los palestinos y esa apertura para con ellos como si se condena a Israel? No hablemos en el tema militar, es un tema completamente diferente. Hablemos un poco en el tema humanitario. Y Jordania y Egipto dijeron, no vamos a recibir a palestinos por el conflicto, cerrada la puerta. ¿Por qué con Israel sí se tiene esa crítica y con Jordania y Egipto no? Muy buena pregunta. Mira, la hipocresía contra Israel es histórica en las Naciones Unidas y también con muchos de los países. Entonces, yo pienso que es muy fácil atacar a un único judío país, es muy fácil. En las Naciones Unidas hay más de 50 países musulmanes, árabes, que es automáticamente, automáticamente, están contra Israel y por los palestinos. Hay gran hipocresía mundial y sí, es muy importante que ustedes con periodistas mostrar o transmitir la verdad y la realización, porque el fake news en el medio y en las redes sociales es grande, muy, muy grande. Y es muy, muy, muy difícil hacer algo con todos los fake news y la misinformación que está hoy en diferentes áreas del medio. Embajador, me dicen por aquí que los diplomáticos israelíes en el mundo y los soldados también están llevando un collar, una placa que dice bring them home. Yo tengo también, no, está con mi, cuando estoy saliendo mi casa, estoy siempre con esta placa, es un símbolo de nuestro deseo para liberar todos los inocentes israelíes que se secuestraron con sus camas, con sus casas y liberarlos de las manos de esta organización brutal, barbárica de Hamas en Gaza. Profe, usted dijo hace instantes que le gustaría hablar también de otros temas y el embajador también está con nosotros porque hace... Estuvo por Chiriquí, hace poco. Estuvo por Chiriquí, por cierto, estuvo visitando áreas de producción, ¿no? Sí, sí. Visitamos Chiriquí para inaugurar un... Yo me gusta Chiriquí mucho, estoy enamorado con esta área, es chiricano meto, ¿eh? Pero visitamos Chiriquí para inaugurar un sistema avanzado de biogás donado por Israel a la Escuela Alto Jaramillo en Boquete. Este sistema desarrollado por la empresa israelí Home Biogás genera gas para cocinar y fertilizantes a partir de residuos orgánicos. La escuela utiliza el gas producido por la máquina para cocinar los almuerzos de los estudiantes y el fertilizante se utiliza para cultivar frutas y verduras en un invernadero en el patio de la escuela. Es un sistema completamente respetuoso con el medio ambiente que utiliza bacterias especiales que convirtían los residuos orgánicos en gas y fertilizante. Dedicamos, quiero decir que dedicamos el sistema a nombre de Abraham Gilad Tiberg, quien en 2022 formó parte de un grupo de jóvenes voluntarios de Israel que vienen cada año a ayudar a pintar barrios en Panamá y enseñar a niños en diferentes escuelas, en matemáticas, en inglés, geografía, etc. Abraham participó en el Festival de Danza Nofa, el Festival por la Paz, y fue uno de los más de 360 jóvenes presentes en el festival que fueron brutalmente asesinados y violando por jamás durante su ataque barbárico y ataque asesino el 7 de octubre. Yo vi las escenas del embajador de Israel en Chiriquí con este sistema y la pregunta que me vino a mi mente de inmediato, embajadores, ¿es replicable este método? Bueno, la respuesta con seguridad va a ser sí, la pregunta realmente es cuán complicado o cuán costoso es este método, porque si esto se pudiera tener en varias escuelas donde los jóvenes pudieran recibir sus alimentos allí mismo en la escuela, sería grandioso. La seguridad de alimentos es una de nuestras misiones aquí en Panamá para ayudar a distintas áreas vulnerables, escuelas, tenemos muchos proyectos. La verdad, en esta época, por la situación en Israel y también por la situación que estuvo aquí en Panamá, muchos de los proyectos necesitamos parar con ellos, pero por supuesto vamos a continuar en el próximo futuro pronto. Tengo un proyecto en Darien, por ejemplo, con agua, pero con las escuelas y la seguridad de alimentos es una de nuestras metas aquí en Panamá, y vamos a continuar con esos, por ejemplo, tenemos proyectos en Ove Bugle, en Los Santos, en diferentes áreas del país, y para mí es el objetivo más importante para mí como embajador de Israel aquí en Panamá. Es interesante, ¿no? Porque sí está claro, está muy claro que el estudiante en la medida que está bien alimentado asimila más y mejor conocimiento. Sí, sí. El conocimiento es parte de nuestro trabajo. Este sistema de un biogás está encargado de todo con los locales, los docentes y los estudiantes allá. Nosotros realizamos las lesiones o las capacitaciones, pero en el fin, todo está en las manos de los panameños, de las gentes locales. Bueno. Ojalá y las autoridades panameñas puedan replicar esto la mayor cantidad de veces posible en distintos puntos del país. Por supuesto, nosotros continuaremos con esos proyectos y especialmente con este sistema de Biogás, porque es muy, muy bueno, muy increíble en otras escuelas en el país, por supuesto. Qué bueno. Embajador, muchas gracias. Gusto en verle nuevamente. Igual. Muchísimas gracias. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar mis felicitaciones navideñas y un feliz año nuevo a ustedes y a todos sus oyentes de Panamá en directo. Gracias por invitarlo. Igual es el deseo, embajador. Gracias, embajador. Gracias.